Dice, ¿tan decepcionante fue tu paso por la política? ¿Puedes explicar que te espantó? Tía, es que me podría llevar horas. Sí que fue decepcionante, tío. Lo que me espantó... Bueno, hubo dos cuestiones. Una, la que conté, que quería estar en mi casa con mi hijo, que lo prefería. Y otra, que me dio la sensación de que lo que hacíamos en el Congreso era básicamente ser unos manifestantes dentro del Congreso. Es decir, éramos unos tipos que estábamos acostumbrados a reclamar cosas fuera del Congreso, a ser manifestantes, a pedirle a los políticos que hicieran cosas. Y de momento estábamos dentro. Y yo tenía la sensación de que lo que hacíamos dentro era lo mismo que hacíamos fuera, que es reclamar cosas. Pero ahora no se trataba de reclamarlas, se trataba de hacerlas. Y entonces todos los días había una performance nueva, algún tipo de manifestación nueva. Coger una cartulina y levantarla. O hacer no sé qué aspaviento. O cuando hacíamos la promesa del cargo teníamos que decir una frase. Exacto, política de gesto. Y eso está bien para un rato. Llega un momento que te cansa. Y no me sentía muy útil, la verdad. Me sentía más útil como abogado, porque las cosas que hacía llegaban a algún sitio. Al fin y al cabo era hacer algo. Así que, como eso tampoco me daba mucho, pues cuando se repitieron las elecciones y se disolvieron las cortes, dije yo no me presento a otras elecciones ni loco. Entre otras cosas porque las campañas electorales es lo más deprimente del mundo. Literalmente deprimente. O sea, yo tuve una campaña electoral donde estaba en Almería y todos los días sacaban... También yo es que era un artista, yo me lo merecía. Todos los días sacaban una noticia relacionada conmigo en el diario de Almería. Y era un puto coñazo. También yo es que estoy amamonado porque yo fui ahí con la movida de que yo no quiero ser un político, quiero decir las cosas tal y como las pienso. Y me dijeron, oye, mira, de Almería tú qué sabes. Y yo les decía la verdad. Les dije que las circunscripciones territoriales son un invento, que en el Congreso no se va por circunscripciones, sino que se hacen leyes de orden estatal y que todo eso era una tontería. Que las cosas que yo abordaba no tenían que ver ni con Almería ni con Sevilla, que eran unas cuestiones que eran generales. Y me decían, sí, sí, pero tú Almería qué sabes. Yo a Almería no he ido ni de vacaciones. Y lo pusieron en la portada. O sea, mi campaña en Almería, que yo no sé cómo me eligieron, mi campaña en Almería empezó con una portada en el diario de Almería que decía, no conozco Almería. Pero es que era la verdad. Y si me hubiesen puesto por Sevilla, mi respuesta habría sido más o menos la misma. O sea, si a mí me llegan a preguntar, tú qué sabes de Sevilla, yo habría dicho que muy poco, la verdad. Porque yo de lo que sé él, de lo que sé. Y no tiene nada que ver ni con Sevilla ni con Almería. Tiene que ver con unas ideas sobre libertad de expresión, propiedad intelectual, cultura, que son de ámbito estatal. Entonces no tiene nada que ver ni con Almería, ni con Sevilla, ni con ninguna provincia. Y en el Congreso no se tratan cuestiones provinciales, se tratan cuestiones estatales. Y eso es lo que yo quería explicar, pero claro. Y entonces hubo una vez que en el partido me dijeron, tío, pero por lo menos, por si te preguntan los periodistas, estudiate este dosier que te vamos a dar sobre Almería. Y yo, pero qué tontería, pero que en el Congreso esto no lo vamos a hacer. O sea, si es que yo al Congreso voy a cosas muy concretas, hay que decirle a la gente la verdad. Y dicen, déjate de la verdad y estudiate esto. Y yo, venga, vale. Me dieron el dosier y me lo estudié. Entonces fui a hablar de mi tema a Almería y me preguntaron los periodistas, oye, ¿y de Almería, del tema de las comunicaciones, qué te parece? Y digo, tirando del dosier que me dieron, digo, pues yo creo que la carretera A7 tendrían que terminarla de una vez. La carretera A7, lo que ponía en el dosier, que a ver si terminaban la carretera A7. Yo no sé lo que es una carretera porque ni conduzco, ni tengo ni puta idea de carretera, ni de coche, ni nada. Y resulta que la carretera A7 la habían terminado hacía dos años ya. Y al día siguiente, pues, salí otra vez en el diario de Almería. Y yo tomo osqueado, yo no voy más, yo no voy más. Y la peña, no, hombre, que tienes que ir a hacer el mítin. Y yo, que yo no voy a hacer el mítin, que he dicho no sé qué cosa de la carretera A7, que lo teníais mal, yo voy a decir que habéis sido vosotros. Y ellos, no, 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 no puedes decir eso. Tienes que apechugar y decir que has sido tú. Y digo, yo, ¿cómo voy a decir que he sido yo? Pero si yo no sé nada de carretera A7, si yo cuando voy en el coche voy dormido porque voy en el asiento del copiloto. Y ellos, que no, que no, que tienes que apechugar, que en política se apechuga. Y yo, ya, ahora, y vamos, cada vez que escribo en Twitter viene un almeriense y me dice algo de la A7. Entonces, nada, después hice un mítin que lo hice ese sí a mi estilo. Ellos me dijeron que tenía que decir no sé qué cosa de Almería. Y digo, mira, yo paso. Yo, a mí me habéis llamado por, se supone que es por ser yo. Voy a dar el mítin a mi rollo. Y si sale mal, pues me como un yogur, me acuesto y no me levanto en cinco años de la depresión que tengo. Pero yo no voy a hacer aquí un mítin hablando de la gente que coge fresas en Almería porque yo no he cogido una fresa en mi puta vida. Entonces, no me voy a poner a engañar a la gente porque yo después que revuelve a mi profesión y quiero volver, si tengo algún tipo de prestigio, pues con la mayor parte del prestigio que tuviera. O sea, pero es que a mí me ven la cara y se dan cuenta de que yo no he visto una fresa que no esté envasada de comprarla en el mercado ni de lejos. Para empezar, yo no sé de dónde se sacan las fresas. O sea, yo voy a la tienda y las cojo y están ya envasadas. Yo no sé si las fresas están debajo de tierra o se caen de un árbol. Te lo digo de verdad. Y entonces me dijeron, habla de las fresas y de no sé qué cosa de Almería. Digo, que yo no hablo de fresas. Y entonces hice un meeting a mi rollo, como si fuera un interludio del tote. Y el meeting ese se viralizó. Y después había una cosa súper rara en el Congreso, que es que estaban tan acostumbrados los espectadores porque eso lo emitían. En el circuito cerrado del Congreso se grababa y yo salía siempre al lado de Garzón, de Alberto Garzón, que siempre estábamos hablando porque el nota es súper friki, le encanta jugar juegos de cartas, así como de rol y tal. Y entonces congeniamos muy bien. Y como todo lo que hacíamos eran cuestiones relacionadas con los gestos, sacaban ya gestos de donde no lo había. Por ejemplo, yo llevaba un abrigo y lo puse detrás del escaño. O sea, yo me fui a sentar en el escaño y puse el abrigo detrás. Y entonces cuando me meto en Twitter, desde el Congreso, veo que hay gente que está aplaudiendo mi gesto de haber puesto el abrigo detrás en el escaño porque ellos dedujeron que eso significaba que yo no quería dejar el abrigo en el perchero del Congreso por miedo a que me robaran. Y yo obviamente lo que no sabía es que había perchero en el Congreso. Y lo puse detrás pues como lo pongo detrás es cuando me voy a un restaurante. Yo cogí mi abrigo, llegué, me lo quité, lo puse detrás y en Twitter la peña que si vaya a gesto, David Bravo es un crack, se lleva el abrigo con él, no vaya así, que se lo roben. Y yo, ¿pero qué están diciendo? ¿Que hay perchero? No tenía ni puta idea. Si llego a saber que hay perchero lo pongo en el puto perchero. No soy gilipollas. Pero yo no, yo lo puse ahí pues porque porque lo llevaba en la mano. El caso es que así fue. Después de aquello me acuerdo perfectamente que Ione Belarra me preguntó, estábamos a punto de recibir la acreditación y me preguntó Ione Belarra ¿estás contento? ¿estás eufórico por tal? Y digo, yo soy mucho más de deprimirme. es que estaba súper deprimido porque aquello fue terrible. Y digo, bueno, por lo menos eso ya ha pasado y ahora se supone que viene lo bueno, que está aquí. Rápidamente propuse una ley que era la de derogar el canon a Ede. También estuve en conversaciones para ver si se podía derogar la ley Sinde y apenas que dije eso me dicen no, pero si no se va a llegar a acuerdo y eso se va a disolver las cortes mañana. Y digo, no me jodas, tío, que he venido para nada. Yo lo que más pensaba mientras estaba en en el Congreso era en lo bien que me lo pasaba viendo empeños a lo bestia con mi hijo Mario. Y digo, yo me vuelvo aquello que es mucho más guapo. Y así me volví a ser a ser abogado. Me llamó Pablo y me dijo, oye, que si es por Almería y que te ponemos por otra provincia y le dije la verdad. Dije, no, tío, si es que yo lo que no quiero es campaña. Y luego por Almería pues fue Julio Rodríguez se presentó Julio Rodríguez que ahí ya se habían juntado Izquierda Unida y Unidas Podemos. Julio Rodríguez hizo un campañón. O sea, Julio Rodríguez chapó. Él nota si había que recoger fresa, recogía fresa. Bebió agua de una fuente que por lo visto es una fuente que dice que quien bebe agua de allí se queda en Almería para siempre. Una fuente mágica o algo así. Y bebió de allí el hombre y todo. Una campaña de la hostia, vamos. Estaba todo el día en Almería. Y nada, al final no salió porque los resultados en general de Podemos y de Izquierda Unida bajaron como un millón de votos y yo salí por poquito y se cayó. así que yo saqué mi escaño sin haber recogido ni una fresa lo cual es lo que me llevo de allí. Las dos cosas de las que más orgulloso estoy en mi vida es de haberme pasado el Dark Soul 3 tras unos breves ocho meses de intentos y de haber conseguido mi escaño en Almería sin haber recogido ninguna fresa pero habiendo dicho que la A7 había que terminarla y llevaba dos años vamos yo creo que el periodista que me vamos yo creo que yo había ido por la A7 ese día como me llevaban en coche pero claro yo no hago caso de por qué carretera voy y vosotros sí le preguntáis a la gente la letra y el número de la carretera porque a mí me importa un carajo yo iba en un coche y allí había un señor que me hablaba que era experto en hablarme del clima y decía que Almería tenía muchos microclimas que era un un clima que era como calor pero húmedo y ¿cómo va a ser? o sea ¿cómo va a ser un calor húmedo? o sea húmedo húmedo aplicado al clima no lo entiendo para mí húmedo es una cosa que está mojada pero no mucho y yo ah sí bueno Sevilla es un poco distinto ¿cómo? ¿cómo en Sevilla? ¿ahí hay microclima? y yo yo creo que no en Sevilla hace frío a veces a veces hace calor y va alternando yo qué sé entonces el nota me llevaría por la A7 a Almería y fue bajarme de la A7 y decir yo que a ver si terminaba la A7 de una vez porque lo ponía el puto dosier ese de la A7 de la A7 Gracias por ver el video